Hola chicos, hoy vamos a explorar tres expresiones muy comunes en México, conformadas por tres verbos copulativos. Pero antes, recordemos qué son los verbos copulativos. Aunque por sí solos no transmiten la información, en combinación con otras palabras o frases, nos permiten expresar una infinidad de situaciones. Hablamos de tres verbos fundamentales, ser, estar y parecer, cada uno con sus propias reglas de uso. Así que es crucial entender cuándo y cómo utilizarlos en una conversación. En ese vídeo no nos adentraremos en las reglas de uso, sino que las observaremos dentro de la estructura misma de las expresiones. Ahora pasemos a las expresiones. La primera es estar hasta las chanclas. ¿Qué creen que significa? Exacto, significa estar hartos o hartas de algo o de alguien. Pero cuidado, si estamos cansados o hartos de alguien, lo correcto es decir, me tiene hasta las chanclas. Alguien me tiene hasta las chanclas. Estoy cansada de esta persona o estoy cansado, harto de esta persona. Ahora cambiemos el verbo estar por otro verbo ponerse. Aquí el significado cambia totalmente. ¿Qué creen que significa? Ponerse hasta las chanclas. Exacto, significa que alguien se puso muy borracho. Cuando una persona se pasa de copas, le dicen se puso hasta las chanclas. Ahora veamos una expresión muy coloquial y muy popular en México. Ser la neta del planeta. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí el planeta? En realidad nada. Es como si dijeras que alguien es el mejor o la mejor del mundo o del planeta. Se emplea de hecho en ese sentido. Cuando alguien te cae muy bien, cuando alguien es muy buena onda, cuando consideras que es la mejor persona del mundo. Además, la palabra neta se usa en el sentido de verdad. Por ejemplo, si te preguntan, ¿la neta vas a mudar a Brasil o a Estados Unidos? Te están diciendo, ¿es verdad que vas a mudar a Brasil o a Estados Unidos? Y finalmente, llegamos a nuestra tercera expresión que se construye mediante el verbo copulativo parecer. Parecer, tamal, mal amarrado. Esta expresión es bastante común en México y se usa sobre todo en un tono despectivo. Por lo tanto, no les aconsejo que la utilicen, aunque este video les ayudará a comprender su significado si es que la llegaran a escuchar en la calle. A pesar de que los tamales son un platillo icónico de la gastronomía mexicana, esta expresión no tiene nada que ver con los tamales, ni indica que estén cerca de algún vendedor de tamales. Se emplea para describir la mala elección de ropa y la apariencia física de una persona. Por ejemplo, si alguien de talla extra grande usa ropa de talla pequeña o mediana y se le ve muy ajustada, la gente de manera sarcástica o burlona le dirá, con este vestido parece tamal mal amarrado. Y así completamos nuestro recorrido por las expresiones coloquiales. En este video de la gramática aprendiste tres verbos copulativos y como dichos verbos forman parte fundamental de las expresiones locales. Y recuerda, conocer las expresiones locales nos ayuda a comprender mejor la cultura y el humor mexicano. Espero que les haya gustado el video. Ponganle like y suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Sin más por un momento me despido a la mexicana. Ahí nos vidrios. O mejor dicho, ahí nos vemos.